...de Chile, en Valparaíso 94.1. La página de n.cl lo hace en todo el mundo. Valparaíso recibe nuevas historias de su hijo Osvaldo Gitano Rodríguez. Están contenidas en el libro de Carlos Carstens, Andazas del Gitano Rodríguez en Londres. Andanzas desconocidas que nos abren puertas hacia otras, como estas décimas dedicadas a Campiche, localidad rural de la comuna de Puchuncabí. Campiche es una de las más dramáticas zonas de sacrificio de Chile. Y otra creación poco conocida del gitano, tremendamente dolorosa, es el testimonio de su obligado doble exilio. Como... Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pablo, Angelí, Cristian, ¿somos? Estamos hace poquito tratando de trabajar juntos en temas del gitano. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Así que es un honor para nosotros estar aquí. Por supuesto, Pablo ahí también pertenecía al grupo Quintina Arimamo, que hacía también versiones de canciones del gitano. Un gran conocedor también de la obra del gitano. Angelí trabaja hace mucho tiempo también con Silvia en el archivo del Valdos Gitano Rodríguez, con su proyecto también del archivo Nómoda. Yo soy periodista. Estoy investigando las peñas de Valparaíso también. Así que ahí, el próximo año deberíamos también sacar una publicación con respecto a eso. Y en que el gitano cumplió un papel fundamental en la fundación de las peñas, sobre todo en la peña de la Universidad de Chile. Sé de Valparaíso que está en la calle Blanco. Así que bueno, vamos a cantar los tres temitas del gitano y vamos a partir con esta canción que Carlos citaba anteriormente, que es Cómo decir ahora, que fue hecha en el exilio. Así que vamos a pegarnos un poquito más a la versión original del gitano. Cómo decir ahora, cómo nombrar, a Loma, multitud o bandera, a la de esa marea que me rompe, a veces que me rompe, Sobre este candidato, donde me desmoronó lo que decir, decir tranquilidad, Cruel amasico del olvido, que cuando estaba pronto, vino a descommoderse del miedo, Como un mártir, que decir, decir que aún estoy vivo, y vivo y compañero, Que sufro, que trabajo, que me voy por las calles de Dios y del demonio. Decir que escribo y amo, y a veces estas ganas de cantar, Donde lo que me resta, acaso, sin decir, acaso, una palabra. ¿Quién puede hacer callar esta manera de vivir? Ni avisos, ni enemigos, ni la sonrisa amable, ni nadie. Policía, a ver dónde era vivir, de inmejorables signos, Un papel, una carta, o en una canción, que va, naciendo en mientas, Y decir, que aún estoy vivo, y vivo y compañero, Que sufro, que trabajo, que me voy por las calles de Dios y del demonio. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con una canción un poquito más conocida, que igual nos pueden acompañar si quieren. Ya que estábamos hablando, justo salieron los temas que... Estaba hablando cosas de la anécdota y salieron los temas que íbamos a cantar. Entonces, vamos a cantar tal eterna del brillo ahora. Decir que si nos quieren acompañar, bienvenidos también. Gracias. 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 Yo quiero decir que estoy sorprendido, gratamente sorprendido, por cierto, porque este muchacho que está ahí, que está anunciando un nuevo libro sobre las peñas de Valparaíso, ya escribió un libro sobre las peñas de Santiago, que cuando uno lo lee, cree cree que lo escribió alguien que lo escribió que quiere, que lo escribió que vivió a alguien que vivió eso se llama lo que el libro es la libro. O sea, no había nacido. Pero sí, hay muchos que escriben, pero uno lee ese libro, y quienes estuvimos en esas peñas descubren que no hay un solo error en lo que él cuenta. es el que organiza una ceremonia en las calles de Santiago en recuerdo de Nelson Schwenke del famoso grupo Schwenke y Nino y que convoca a cada vez más gente y artistas bueno y escriben y el otro día lo compramos medio broma, medio serio el corresponsal de los chocados porque se vino a vivir a Valparaíso y nunca me había contado y cantado de la mayoría de los chocados pero alguna vez tengo que haber cantado una romería alguna vez yo fui una vez porque me pedí un refrio pero realmente Cristian González Rafán periodista un poco apoyado además por el bajo y la guitarra de los compañeros que están ahí realmente felicitaciones gracias don Miguel muchas gracias bravo gracias 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 Gracias.